¿Qué es el Country Club en La Reina? Country Club en La Reina Límite norte de la Comuna de La Reina Viene en el Vida Bilbao Estamos en este momento Entre Avenida Manquehue Y la calle Monseñor Edwards Primero la reflexión que nos surge ¿Ustedes se han fijado que la calle Manquehue Topa con el Country Club? Y que si se pudiera comunicar con Ramón Laval Sería una espléndida vía para comunicar El Norte de Santiago Con Avenida Todalaba ¿No sería quizás una buena idea Que el Country Club hiciera una pasada subterránea Para no alterar las canchas de golf De sus usuarios? Una segunda reflexión que nos surge Es ¿Es posible tener al medio de la ciudad 60 hectáreas dedicadas a un club de golf Con no más de 3.000 trozos De los cuales Solo una decena deben ser trozos de La Reina En un espacio urbano Que está saturado Que no tiene espacio para vivienda Que no tiene espacio para equipamiento Que tiene pocas áreas verdes públicas Porque esta no es una área verde pública Ni siquiera paga contribuciones Porque está considerado una empresa Sin fines de lucro Deberíamos iniciar un proceso de conversación Entre la administración del club de golf El municipio Es necesario que estos espacios no sean privados No podemos darnos ese lujo El Country Club debiera tener Un aporte a la comunidad mayor No puede ser un gueto Un espacio cerrado En una comunidad que tenemos que abrir Los invito a pensar sobre el tema Los invito a conversar Y a buscar alternativas que sean razonables Tenemos que trabajarlo Las claiming dosis Es un piso Di 14 Casa Parsa Es Fortes Audition La next La